Muy buenos días para todos. ¿Cómo están todos ustedes? Es un placer para mí estar aquí reunida con ustedes en esta mañana de lunes, como lo hacemos ya en nuestros lunes. Es habitual vernos para conversar sobre música y cómo utilizarla como una gran herramienta para el desarrollo integral de nuestros niños. Les recuerdo, mi nombre es Mónica Ranzazo Giraldo, soy licenciada en música y actualmente soy la directora de My Symphony, centro de iniciación musical para bebés y para niños acá en Bogotá, Colombia. Muy bien, queridos amigos y compañeros de Facebook, hoy estoy por ahí acompañada de mi hijo Miguel, por si de pronto lo escuchan hablar un poquito. Y como siempre traigo un tema que espero sea de su interés, que espero sea de su agrado. Les recuerdo, el objetivo de este encuentro es brindarle a ustedes herramientas para que puedan vivir la música en casa con sus pequeñitos y darles pequeños tips para que puedan estimular todas las áreas de su desarrollo utilizando la música como un medio muy poderoso que es. La semana pasada estuvimos hablando sobre las emociones, la inteligencia emocional de nuestros niños y cómo la música es un medio que les permite comunicarse y expresar lo que piensan y lo que sienten. Cuéntenme por favor cómo les fue, si les gustó, si han aplicado algo de lo que hemos conversado en nuestros encuentros acá en casa. Déjenme por favor sus comentarios, yo estaré muy atenta a responderles y si tienen dudas o si quieren que conversemos de otro tema, pues me lo hacen saber. El día de hoy el tema lo he titulado Música y Socialización. Cómo la música puede ser un medio para ayudarle a mi hijo a ser un ser más sociable, a que tenga herramientas para que pueda desenvolverse en su comunidad o en sus grupos de estudio o de amigos. Antes de comenzar quiero que definamos qué es socialización, qué es eso que uno lo escucha nombrar tanto en el jardín del niño o en los otros lugares donde llevo a mi niño a clase porque no solo lo llevo a música sino también a natación y de repente a fútbol. Bueno, la socialización es un proceso, sí, no, es un proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de toda su vida porque esto es un proceso desde que somos muy pequeñitos durante toda su vida los elementos socioculturales de su entorno y de su medio ambiente y los integra a su personalidad. Esto es una definición demasiado grande. A través de la socialización los niños entienden qué es aceptable y qué no lo es en su contexto y en el entorno en el que el niño se esté desenvolviendo, en la sociedad en la que se está desenvolviendo. Hay un escrito de una terapeuta familiar que se llama Vivian Fernández, a mí me gusta decirles a ustedes pues como las, el nombre de las personas que a veces leo, me gusta pues como que ustedes lo sepan por si quieren buscar, Vivian Fernández, somos una terapeuta familiar. Ella en su escrito nos indica que la relación entre madre e hijo es de suma importancia para la socialización futura de ese niño. ¿Por qué? Porque es que esa relación es la primera, es la primera relación social que tiene el bebé. La mamá es la primera persona que le está brindando información al bebé para el desarrollo de su personalidad y para el desarrollo pues de todo, de sus emociones, de todo su entorno. Según esta escritura, se los voy a leer, los niños que gozan de un alto grado de interacción con su madre muestran mayor nivel de socialización. Son niños más comunicativos, se sienten menos adversidad ante los cambios y tienen más disposición a prestar apoyo o a prestar ayuda a los demás creando un sentido de pertenencia hacia el grupo en el que se está desenvolviendo. Así que desde el inicio, desde que están en el vientre materno, nosotras tenemos ese papel tan importante de brindarle a nuestros niños las herramientas para que se desenvuelvan un futuro en su entorno. Ya después están los familiares, vienen los amigos, vienen otro tipo de experiencias, pero la primera persona con la que socializa un bebé es su mamá. Ahora, ¿cómo puedo yo con música ayudar a mi niño a socializar? ¿Cómo puede la música ser un medio para que mi niño desarrolle esa habilidad social? Quiero que pienses cuántas veces has visto en videos en internet o videos que te lleguen por WhatsApp grupos de niños que están bailando, grupos de niños que bailan salsa, que bailan hip hop o que de repente están cantando en un grupo y pues no son tan desafinados, incluso a veces ve uno un poco más arriesgados que están rapeando y uno dice es increíble cómo lo hace. Es increíble cómo estos niños por medio de la música logran que uno sienta esa empatía y que uno se quiera quedar viendo el video. Lo que pasa es que la música es un estímulo esencial para el desarrollo de los niños y lo hemos venido conversando ya durante nuestros encuentros pasados. La música los transforma, la música los divierte, la música les enseña muchas cosas, entre ellas les enseña a socializar. Gracias a la música los niños pueden estar en grupos, perdónenme, donde comienzan a comunicarse entre ellos, lo que nosotros los docentes llamamos como la comunicación entre los pares, o sea, entre personas que tienen una edad, puede ser la misma que yo o parecida, cercana a la mía, con las mismas habilidades que yo tengo. Entonces ahí cuando yo comienzo a trabajar con pares, con personas que tienen similitudes en mi desarrollo, entonces ellos comienzan a comunicarse, comienzan a tener un trabajo cooperativo, a conocer el respeto, fortalecen su carácter, aprenden a aceptar el error y las diferencias entre los demás, toleran comportamientos de otros, solidaridad, les ayuda a crear amistades. Cuando nuestros niños están en grupos de música o asisten a clases de música muchas veces van venciendo poco a poco la timidez y de pronto sus niños un poquito retraídos comienzan a compartir con los demás, entre otros beneficios. Los seres humanos nacimos para ser sociables, eso de que yo me gusta estar solo y solo, nosotros nacimos para ser sociables, mis queridas mamás, y a través de la música nosotros podemos enseñarle a nuestros niños pautas de conducta para mantener buenas relaciones con los demás y esa es una base para la buena inteligencia emocional. ¿Cómo puedo enseñarle yo a mi pequeñito a ser sociable? Mira, yo lo que quiero hoy básicamente es contarle a todos ustedes mi experiencia como docente en MySymphony y a partir de lo que las experiencias que uno tiene en clase, pues ver qué herramientas podemos utilizar en casa para desarrollar habilidades en nuestros niños. En MySymphony invitamos a las familias a exponer a sus hijos desde muy pequeños al contacto con otros, ¿sí? En nuestras clases le pedimos ayuda a los niños para que mantengamos el orden, entonces les pedimos que nos ayuden a recoger los instrumentos y a dejarlos en su lugar. Las clases son sin zapatos, entonces que los zapatos estén guardaditos en el sitio en el que deben estar, entre otras instrucciones sencillas en los que ellos se sienten muy vinculados dentro de la clase, ¿sí? Ese tipo de instrucciones sencillas, pues te invito a que tú también las pongas en práctica en tu casa, en tu vida familiar, en la rutina diaria, que tu hijo sea alguien que ayude y que aporte a mantener todo el entorno organizado y de una manera agradable, que por ejemplo deje la ropa sucia donde tiene que estar, que te ayude a poner la mesa o a recoger los platos, que ayude a recoger sus juguetes, que se haga responsable de lo que utiliza. En MySymphony cada bebé, cada niño va aprendiendo a ser responsable del material que utilizó y a cuidarlo y a volverlo a dejar en su lugar. Cuando los niños se equivocan, mientras nosotros estamos en la clase, pues entonces les enseñamos a pedir disculpas por su error y también les enseñamos que sepan perdonar los errores de los demás. En todo momento se dan las gracias y se piden las cosas con un por favor. Esto creo que también son frases, palabras mágicas les decimos y son actitudes que puedes llevar a cabo en tu casa, en tu vida familiar y en tu rutina. Nuestros padres en clase siempre están atentos a sus hijos, siempre están compartiendo con sus hijos, les están dando atención a sus hijos y les gusta mucho. Suelen ser muy receptivos cuando papá y mamá están ahí muy, muy, muy atentos durante la clase. En MySymphony jugar y sonreír son supremamente primordiales. Nuestras actividades siempre van acompañadas de juego y de sonrisas porque somos conscientes que el juego fortalece el carácter del niño y lo fomenta. El juego es una manera también de ejercitar la sociabilidad de los niños, por eso nuestras actividades son muy lúdicas y son muy, muy, muy activas. Que aprendan a jugar, que quieran jugar, que sigan la instrucción, que sepan ceder, que sepan esperar el turno, que sepan compartir instrumentos, pues son situaciones que aportan al desarrollo de las relaciones sociables de nuestros pequeños y en MySymphony son aprovechadas como una oportunidad de crecimiento para enseñarles la tolerancia y para enseñarles el respeto. Está ahorita hablándole de los padres que van a la clase y la importancia de que estén activos y estén muy involucrados durante las actividades porque es que ellos son un modelo, nosotros los papás somos el modelo a seguir de nuestros pequeñitos. Entonces, ¿cómo hago para que mi niño sea más sociable? Empieza por ti, ¿sí? Hazlo tú y tu hijo te va a imitar. Así que siempre los papás en clase, ellos cantan, ellos comparten los instrumentos, los papás agradecen, los papás se preocupan por otros, los papás cuidan, guardan, son educados, no gritan. Entonces, ¿los niños ven este modelo a seguir? Sí, si mi papá lo hace, si mi mamá lo hace, si mi mamá y mi papá se están divirtiendo, la están pasando bien, pues yo también lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, mi invitación es que en casa, donde quiera que tú te desenvuelvas, con tus hijos, tú también seas el ejemplo, que tú tengas buenas relaciones con tus amigos, que tu hijo vea que compartes, que eres generoso, que estás preocupado por servir y por ayudar a los demás. Entonces, si lo hacemos en casa, si lo hacemos en las clases en las que compartimos con nuestros hijos, pues ellos aprenden a desarrollar la sociabilidad. Así que yo te invito a poner estas experiencias en práctica en tu vida familiar, para ofrecer a nuestros niños herramientas que se van a ver reflejadas en sus vidas, para que en un futuro sean hombres y mujeres más felices. Yo espero que te haya ayudado la experiencia que vine a compartirte hoy, espero que sea de tu agrado, espero que puedas ponerlo en práctica en tu vida diaria con tu hijo, que la música no solamente sea para trabajar el canto y el ritmo y la memoria y el lenguaje, sino que todas estas otras lindas, ¿cómo puedo decir?, habilidades que los niños desarrollan, pues sean aprovechadas de una manera divertida, de una manera agradable, y qué mejor que utilizando la música como un medio. Estoy aquí siempre para servirte, para compartirte mis experiencias. Si tienes dudas, si te gustó, por favor déjame tu comentario. Si quieres que hablemos de algún otro tema en especial, pues entonces házmelo saber. Les recuerdo, mi nombre es Mónica Aranzazo Giraldo, soy licenciada en música, espero que les haya gustado y me voy con nuestra frase, la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Picos para todos, les deseo una feliz semana, que estén muy bien, adiós, nos vemos. Mónica Aranzazo Giraldo,